... Pues este año, la Peña Flamenca de Geni y la Diputación Provincial han recuperado el concurso nacional de guitarra flamenca para jóvenes intérpretes. Es una forma de fomentar el que haya más amantes a la guitarra flamenca, a nuestro flamenco, a incentivar esa pasión por una música que es muy nuestra, muy autóctona. Y entre los seleccionados para participar en la fase final de este certamen, tenemos a un villacarrillense de los pocos que están de la provincia de Jaén y que además se está despuntando en el mundo del flamenco, sobre todo en el mundo de la guitarra flamenca. Es Miguel García Repollo. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Miguel, tú echaste un día la solicitud, te presentaste al concurso y de sorpresa... Vaya, la eché en la inscripción, me ponía que tenía que poner dos enlaces de mis vídeos que hay en YouTube y de ahí parece que van seleccionando a los que participan, a los que tienen cualidades. ¿De los esperabas? No, ¿qué va? No me lo esperaba. ¿Y cuando has recibido una noticia, qué? Pues... ¿Contento? Sí, sí, sí. ¿Ilusionado? También. ¿También? Cuéntame un poquito, tú eres joven todavía. Vamos, de hecho, por eso participas en un certamen para jóvenes, ¿no? Sí. Jóvenes intérpretes, pero es que eres de los pocos, creo que de la provincia no hay ninguno más, ¿no? Eres el único que hay en la provincia de Jaén. No, no me he leído la... Eres el único, sí. Aquí estoy viendo la nota en la que dice que de la provincia de Jaén eres el único. Los demás vienen de toda Andalucía, incluso de otras partes de España. Sí, sí, de todas partes de España. Eso es una responsabilidad muy grande. Sí, sí, hay que tomárselo en serio. Hay que tomárselo en serio, ¿no? Bueno, ¿cómo empecéis tú con esto de la guitarra? ¿De dónde te vienes? Pues me viene... Yo desde pequeño, yo veía a mi tío Miguel tocar así en la casa, cuando había alguna fiesta familiar y eso. Y yo desde pequeño me encantaba la guitarra, la había por televisión. ¿De pequeño? ¿Con 3, 4 años? 3 años, 4, me acuerdo perfectamente. Y un día, mi hermano y mi primo se compraron dos guitarras. De estos de la teletienda. Y yo los veía sin tocar, que no sabían tampoco. Poner 2 o 3 acordes y ya. Aporregar un poquillo ahí, ya está. Claro. Y un día, como él ponía la guitarra, lo harto de su armario, pues cuando se iba a la aceituna, yo de pequeño, la cogía. Yo iba a cogerla y... Claro, y empezaba de lo que veía por la tele, recordaba posiciones que ponía mi tío en la guitarra y todo eso. Y ya con 9 años, me... O sea, tú hiciste así, por lo menos 4 o 5 años. Sí, nada, aprendiéndole ahí. Sí, sí, cosas así que me inventaba yo, de escuchar, o de ver por la tele, o de vídeo. Y ya mi padre me dijo, dice, mira, aquí hay una academia, y que era apuntarte y tal, digo, vale. Y con 9 años empecé en la escuela con Blas Mora. Un guitarrito también de aquí de... Muy bueno, por cierto, que además está de profesor en la... Sí, 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 en Alicante creo que está. Ah, en Alicante de ahora. En el conservatorio de acá. No, que estaba por Córdoba. Sí, no, y creo que hizo el superior allí en Córdoba. Y ya cuando se fue, pues ya te quedaste sin barato, ¿no? Yo estuve con él bastante tiempo, 2 o 3 años o así. Y también estuve con otro hombre de Uveda y su hijo, sus dos hijos, otros dos años así, y ya me enteré del conservatorio, y entré en el conservatorio. Ya para ser profesional, porque tú con ellos dos, con Blas y el otro hombre, pues aprendiste un poco lo básico. Claro, me preparé la parte de teoría de música, de el sorfeo y eso, en 4 o 5 meses. Me lo preparé y entré a primero de profesional. Y ahí son 6 años, que también ya lo has terminado, ¿no? Sí, ya me gradué el año pasado. ¿Y qué tal? Pues bien, muy contento. Ahí has conocido un montón de gente. Me conocí muchísima gente y he hecho más cosas a partir de ahí, pues los profesores que me conocían y tal, hablaban de mí. ¿Sueles participar mucho en muchos conciertos, muchos tablajes que montan? Sí, en muchas actuaciones y sobre todo por la parte de Sierra de Segura, que... Cuenta mucho contigo. Claro, esa parte como que hay mucho turismo en verano y tal, y allí hacen actuaciones flamencas, pero no actuaciones de flamenco fiesta, no, flamenco bueno... Es decir, conciertos en condiciones, con público. Y muy respetable la gente. Está a migueledadía que el presidente de la Peña... Flamenca de la Sierra de Segura, que el tío se le ocurra mucho montando festivales. Se le ocurra muy bien porque a él le gustan las cosas bien hechas, si no es así, no. Has tenido suerte en encontrar una persona así, además que sabe mucho de flamenco y tiene muchos contactos. Sí, yo se lo agradezco todavía porque el cine, en verdad no hubiese dejado la guitarra porque... porque no tenía yo medios de comunicación y de conocer a gente y tal, y a él tiró de mí y yo le hice caso a él. Bueno, yo las veces que lo he entrevistado a hablar con él, la mayoría de las veces siempre te ha mencionado a ti. ¿Será por algo, no? Claro, algo bueno, tendrás tú para eso. Sí, 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 sí. Yo lo miro como, en verdad, como si fuese un padre. Bueno, vemos que vienes acompañado, no es solo por tener algo de público, sino que son tu primo y hermano, ¿no? Dos primos míos. Los dos son primos. A ver, no voy a estar bien. Que se llama uno, Antonio García, Antonio, ¿qué tal? Muy buena. Y Miguel Moreno. Pues otros flamencos, lo justo, para acompañarnos, ¿no? Poco más. Poco más, ¿no? No ha dado como al primo, decir, vamos a tocar el instrumento. Vosotros los instrumentos nos tiraban mucho. No, la verdad que no. ¿Lo del palmeo, sí? Eso se aprende, ¿no? A base de... Eso se lleva, no se lleva. Exactamente. Aparte de aprenderlo, se lleva dentro. Si no lleva por dentro la gracia esa, por mucho que lo intentes, ¿no? Yo por lo menos, ¿no? Cuando hay un poco de flamenco, te voy a poner a intentarlo, pero vamos, yo a mí no me sale. No me sale nada. ¿Cómo se tocan unas palmas? ¿Cuál es lo ideal? Eso es que no sé explicarlo, porque eso me sale a mí solo. Te sale solo. Yo es que no... Nadie te ha dicho, pon la mano de una manera, pon la mano de otra. No, tú te has puesto, tus familias se ponían, juntáis, estáis de fiesta, te os ponéis a tocar. Exactamente. Y nadie os corrige. O sea, vais tocando las palmas, te aprendes tú solo. El que toca bien, hace que el que toca mal vaya perdiendo. Exactamente, exactamente. Tú que eres más profesional a nivel de música, tú les das consejos a la hora de tocar las palmas, ¿o no? Claro. ¿Les corriges? Claro. Porque ellos, claro, es lo que dicen, ellos han aprendido con el arte del día a día. En verdad, antes de yo tocar, pues siempre ha habido juerga en mi casa, flamenco y compás, pero es verdad que nunca han mirado la parte de... La parte más técnica, ¿no? De seguir el ritmo, ¿me entiendes? De no perder el curso. Suena bien y ya está. Claro. Y ya desde que yo lo escuchaba, porque yo escuchaba a los maestros y tal, cuando lo escuchaba a ellos decía, eso no está bien. Decía que algo le faltaba y tal. Y ya decían, ¿tú qué vas a saber? Claro, y ya un día, bueno, de muchos días que nos hemos juntado y tal, pues decían, no, no, eso tenéis que llevar el pie así y seguís escuchando y después ves dónde está la gracia en cada ole que se dice y en verdad, pues... O sea, que no le iba a tocar de una forma que de otra. Claro. No es lo mismo llegar a hacer así que tener un pulso y una gracia, saber... Ir acompañando bien los instrumentos, el baile, el cante... Claro, por ejemplo, si yo estoy tocando y ellos me están acompañando, no pueden estar dándole el sonido de las palmas más que la guitarra. En verdad, tiene que haber un equilibrio de sonido. ¿Te hacen caso? Sí, sí. ¿Todos? Sí, ya... Cuando juntáis en tu casa y dices, venga, coges la guitarra, eh, cuidado, empezamos. Sí, 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 ya, ya... Bueno, en verdad que no, decimos, venga, vamos a hacer esto. A lo mejor estamos en la calle sentados y me viene uno con una guitarra, toma, apruebala, y se lía de momento. Y has lido esto, claro, sí. ¿Hay más guitarristas en tu casa, ¿no? No, mi hermano también toca, pero poco, ¿sabes? Cuatro, a lo mejor cuando se juntaba conmigo, cuando yo venía de la clase, me decía, a ver, enseñame esto. Enséñame algo. Y se lo enseñaba a mi otro hermano también. Claro, que pasa que ellos no van a poder tocar como tocas tú ya, porque tú ya has pasado a otro nivel. Puede, cualquier persona puede. Un hombre que tenga 50 años, si se plantea, quiero aprender. Puede, pero puede, perfectamente, todo el mundo puede. ¿Qué consejo le da a la gente? Cuando te ven tocar así, dices, madre mía, si yo tocara, me gustaría tocar. ¿Qué le digo a la gente? Que eche horas. Que eche horas, ¿no? Que esto es constancia, trabajo. Eso es currárselo y calentarse la cabeza. Tú venías del conservatorio y te liabas en tu casa, te seguías, ¿no? Claro, yo primero venía del instituto, hacía los deberes del instituto y me iba a Linares, al conservatorio, venía de mi casa, hacía los deberes, cogía la guitarra, en fin, y a veces, por la noche, si me he encontrado inspirado y lo ha permitido en un momento, he cogido la guitarra y me encerro en el baño a las tantas de la noche a tocar la guitarra. Sí, sí, sí. ¿Ha visto ya lo que te toca de premio? Sí. ¿Si ganas el concurso? Porque eran... 3.000 euros de metálico, una actuación... Y una grabación de un disco y un concierto, creo que era. También, exactamente. Te hace ilusión, ¿no? ¿Qué tal es más ilusión participar en un concurso así con tanta gente de tantos sitios o el premio final? En verdad, todo. Pero que... Es más el orgullo que otra cosa. Los 3.000 euros, es un dinero que está bien, pero se gasta, al final 3.000 euros de metálico. Sí, se gasta. O me da por comprarme otra guitarra o... O no sé. O por invertirlo en otra cosa o también sacarme el carnet del coche que no lo tengo. También te iba a venir bien, ¿no? Porque tú tienes veintipocos años, me has dicho antes. Tengo 21. 21. ¿Y no tienes carne todavía, no? No, no lo tengo. ¿Cómo haces para ir al conservatorio, para ir a todos los sitios? Pues yo he siempre ido con mi padre. Él te lleva a todos los sitios, ¿no? A todos lados. Él también es muy flamenco. Sí, le encanta el flamenco. Y él es súper orgulloso de que su hijo haya salido así profesional, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Cuando va a una actuación por ahí a algún lado, a algún concierto, va contigo también, ¿no? Sí, si no puedes, me llevan mi hermano. Sí, sí. Muy bien. ¿Has traído la guitarra? Sí, la tengo. Yo quiero ver cómo tocas. ¿Sí? Sí. Y más que ver, escucharte. Ah, vale. ¿Tocamos? Vamos. Venga. Porque el flamenco es muy amplio. Hay muchas formas de interpretar flamenco. Es solo un estilo, pero hay muchos... En esos tipos de partes que tiene flamenco se le llaman palos de flamenco. Ajá. Y hay muchísimos. ¿Cuál es tu favorito? ¿O tú le pega a todo? Yo le pego a todo, pero es verdad que... que mi palo preferido es la taranta, pero después está la bulería. Tócate una taranta. Si quieres, hago una demostración. Primero por taranta, chica, y después... Venga. Un tro poco por bulería. Venga. Primero una taranta, después bulería. ¿Eso influye también en la forma de tocar las palmas o siempre va igual el ritmo? Influye porque la taranta es un toque libre, no lleva con paz, y la bulería sí lleva con paz. Ajá. Y ahora sí que aprender de flamenco, los que no sabemos. Claro, claro. Venga, bueno. Cuando quieras. Y ahora sí que aprender de flanten que tengo, ồ tas de hel Strips. Tardi. Para la taranta necesito. Venga. Venga, le haré. Venga, le haré. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Olé! ¡Aplauden! ¿Eso que has tocado es? Taranta. La taranta. ¿Exactamente qué es la taranta? ¿Eso se interpreta con guitarra, pero también se canta, se baila? Tiene varias partes. Se puede interpretar con guitarra sola, también se canta y también se baila, pero para bailar tiene que ser taranto. ¿Taranto? Claro. ¿Otro ritmo diferente? Es como los de los tientos, también muy echado para atrás y también tiene una parte de aceleración que es la parte del baile. Mientras se le está cantando al baile, el baile va haciendo más cosas libres, pero va toda con paz, ¿no? En la letra del cante. Ya cuando arranca el baile se sube el ritmo. ¿Eso lo subéis vosotros o no? Sí, sí, sí. ¿Les das charlas, no? ¿Les vas explicando? Sí, además se vienen conmigo también a muchos festivales para ver, claro, a mí no solo me gusta participar, sino también ese gusto de sentarte en un festival o en una actuación y ver. ¿Tienes algún referente de flamenco que te guste más que otro? Pues es que me gustan mucho, es verdad, pero a mí de aquí de Andalucía el que más me gusta es un guitarrista de Córdoba, muy amigo de Vicente Amigo, es Manos Silveria. Ajá. ¿Por qué te gusta él? Pues su forma de tocar y además cuando yo lo conocí por primera vez, que yo tendría 12 o 13 años o menos, me trató muy bien, además vio en mí algo como que conectemos muy bien, ¿sabes? Y me dejó su guitarra y empecé a tocar y me dice, oye, mira esto por aquí y por ahí y de repente me dice, dame tu número. Y me dio un toque y dice, lo tienes, cuando vengas por Córdoba me llamas. Y si vengo yo por aquí por Jaén, te llamo y nos juntamos. ¿Os habéis juntado después de una vez o no? Claro, casi todos los años nos vemos en cualquier festival o algo y echamos un rato, hablamos. ¿Qué te parece el festival que se monta ahí en la Sierra de Segura, que monta Miguel Heredia? Bueno, tú eres partícipe porque prácticamente la mayoría de actuaciones estás tú con él. Sí, en casi todas. En algunas participo, en algunas no. A ver, por ejemplo, cuando trae algún artista muy conocido, pues el primero que presenta es a mí. Ajá. Y a veces él me conoce, el artista me conoce o a veces no. Y, por ejemplo, si al guitarrista yo lo conozco, me dice, toma, tócate un poquillo y prueba la guitarra. Me dicen que pruebe la guitarra para que me vean tocar. Para que te escuchen. Eso es bueno que tú vayas conociendo, ¿no? Claro. Porque siempre hay artistas que necesitan de algún guitarrista bueno. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace un año, bueno no, hace dos, le toqué a un artista fuerte, el Duquende. Ajá. Un amigo mío de Valencia le habló de mí, pero de hace ya años. Yo era chico. Cuando todavía no tenés la formación que tienes ahora. Claro. Le enseñaba vídeos míos. Qué bien va, chiquillo, muy flamenco. Toca muy gitano, como dice él. Y tú dirías, claro, si soy gitano, ¿no? Claro. Cómo voy a tocar. Pero que no hace falta ser gitano para tocar así. Para dilucionar el gitano. Exactamente. Como tocaba. No tiene una cabez, pero bueno. No influye mucho también el ambiente. Según con el ambiente con el que te juntes, de ahí vas pillando cosas. Te cuesta menos trabajo aprender. Claro, porque dante cuenta que estás todo el día. Si tú nunca estás en el mundo flamenco, si en tu familia la gente no conoce el flamenco, el que quiera aprender flamenco le va a costar más trabajo. Hace unos años no. O sea, hace unos años sí. Perdón. Pero ahora no. Porque ahora hay muchos, por ejemplo, en el TikTok, en el Instagram, en el YouTube. Claro, ves cosas y, por ejemplo, gente en Francia. Allí mucho flamenco, así como aquí en Andalucía. Con guitarra flamenca. Y ahora los ves tocar y tocan mejor que yo o mejor que cualquiera de aquí. ¿Qué era lo siguiente que me vas a tocar? Por bulería. Bulería, ¿no? Defíneme la bulería, porque yo no entiendo nada de flamenco. Pues la bulería. Yo soy de los que me gusta lo que oigo, si me gusta bien y si no, no. Pero no sé distinguirlo. Seguramente que lo has oído. Pues la bulería, de lo que tengo yo entendido, de lo que hemos hablado, de lo que hemos dado en la historia del flamenco, en el conservatorio, viene de la palabra burlería. Porque las letras de la bulería eran como una burla hacia otra persona, hacia un cojo. Como los carnavales, más o menos. Más o menos. De ahí parte todo, sí. Y eso es proveniente de Cádiz. Por eso también. Claro. Y de lo que tengo, yo he entendido que la primera persona que cantó bulería en un escenario fue la paquera de Jerez. Ajá. A lo que dicen, pero hay grabaciones que... Fíjate que la paquera se la ha escuchado en programas de radio dedicado al flamenco, que la escucha muchas veces. Sí. Pero que, como lo iba diciendo, hay grabaciones anteriores que la paquera de Jerez, que cantaban bulería y de todo, ya con paz, con el ritmo que es actuar y eso. Ajá. A ver cómo se porta. ¿Eso para qué vale? Esto es, pues... Fíjate que se utiliza... Se utiliza mucho mejor para el cante. Por ejemplo, uno tiene la voz más aguda, otra más grave, o va a hacer otro tipo de... Y así adaptar la guitarra, ¿no? Claro, se le adapta a como el cantado esté más cómodo. Ajá. Pero también los guitarristas los ponemos para delimitarlos más en las manos, si hay posiciones más incómodas o más difíciles, pues, quiera o no, no abres tanto la mano como si fuese aquí. Ajá. Es cada vez más estrecho. Vale, vale, vale. Y además que le da una solera a la guitarra más... Tiene con más cuerpo el sonido. Claro, más flamenco. Ajá. Chau! Chau! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Para sacar cualquier tema. Sí. Además. Improviso. ¿No? Yo sé en qué escala está, por ejemplo, la del blue, la del jazz, la clásica también. Yo, por ejemplo, cojo muchísimas partes de música, por ejemplo, del blues, a mí me encanta el blues y el jazz. Yo cojo Partícipe de ahí, ¿sabes? Por ejemplo, alguna melodía que me ha gustado del blues, lo cojo. Armonía de jazz, lo cojo y lo meto al flamenco. Te preguntaba antes de empezar la entrevista, ¿repollo por qué? Pues... Eso te viene de ahora, es tu nombre artístico. Aunque ya lo sea, ahora es tu nombre artístico también, pero eso viene desde hace tiempo. Pues eso fue cuando nací. El mismo día que nací, mi abuelo vino a verme al hospital, dijo, es muy redondo y muy chico, parece un repollo. Y por repollo me quedaba. Ya está, antes de que te bautizaran tus padres, ya era el repollo. Ya era el repollo. Ya era el repollo. O sea, que un poco más y en el registro te ponen repollo, García... Sí, y cuando me apunté al conservatorio, mi profesor, mi tutor, me conocía por Miguel Repollo. Se crea que el repollo era mi apellido. ¿Ah, sí? Claro, y entonces, él me hablaba por WhatsApp, me llamaba, oye, ¿qué no aparece en la lista que pone Miguel García? No te veáis matriculado. Digo, y si no veo repollo, no veo aparte, digo, no, es que repollo me dicen, no es mi... ¿Qué te dijo? Claro. Me has hecho a reír. Sí. Sí, pero en el conservatorio... O Miguel me hablaba de muy poco, me decían repollo... Claro, que te dicen repollo, ¿sabes quién es? Miguel hay mucho, mira, está aquí tu primo que también es Miguel. Sí, sí, Miguel hay mucho. Pero repollo solo hay uno. Vaya. Hay más por ahí algún artista que conozca que se da repollo, ¿no? No. O sea, que vas a ser el único encima. Sí. Bueno, en este concurso te vas a medir a 11 o a 10 más que participan. Ahí llevas, supongo que algo preparado, algo ya con lo que tú quieras sorprender. Debería llevar algo preparado. O ellos te plantean algo, te dicen, esto va a ser así, va a ser así. Hombre, te dan unas bases, ¿no? Por ejemplo, en esta fase tienes que tocar de estas partes y si pasas a la otra parte, estos toques. Ajá. Debería llevar algo preparado. Pero yo desde mi punto de vista, yo creo que eso es como de llevar algo preparado, es como de ser poco responsable de decir, bueno, responsable no. Como que no, desconfía de ti mismo, ¿no? Ajá. Porque es verdad que, bueno, yo no estoy para criticar todavía a ningún guitarrista ni a ningún artista porque soy joven y todavía estoy aprendiendo. Pero es verdad que se mira hoy en día más la técnica y la rapidez que la pasión y esa transmisión de persona a persona con la música. Ajá. Y por eso, de llevar preparado no llevo nada. Yo, según como me siento ese día, así toco. Pero es verdad que antes hay que decirlo, ¿no? En los papeles hay que poner lo que vas a tocar. Pues de esas cosas, pues, según me levante, así toco. ¿Así va? Claro. Por ejemplo, o toco una farruca o toco una taranta o toco una minera. ¿Cuándo tocas mejor? ¿Cuál es tu mejor estado de ánimo? Pfff. ¿De ánimo dices o de toque? O como sería lo ideal para ti para ir a una actuación que estuviera en condiciones. O que sea algo que te gusta a ti. Pues de estado de ánimo, para yo tocar, tengo que ir melancólico musicalmente. Ajá. ¿Sabes? O sea, que te dé un disgusto en tu casa, en tu familia. No, no, no. Me levanto a lo mejor, me levanto a lo mejor de haber soñado algo bonito así o... Pero musicalmente. Sí. ¿Sabes? No, es que dice el melancólico, ya es amor hacia otra persona. No. Ya con el pañuelo. No, no, no. Es musicalmente. Por ejemplo, me da por tocar... O me da por tocar... ¿Sabes? Un toque más alegre o más triste o intermedio, ¿no? Pero lo importante es transmitírselo al jurado y a las personas. Y eso vale más que la rapidez y que la técnica y que esa expresión de... Como decimos nosotros, que vemos a lo mejor a un guitarrista que te... Y dices tú... ¡Qué miedo! Pero eso en verdad sirve para un rato. Lo que me gusta más es el sentimiento. Cuando te llamé para hacerte la entrevista, ni siquiera sabías que había sido seleccionado. ¿Qué va? ¿Te han llamado ya o no? Sí, ya sí. ¿Y qué te han dicho? Que el día 28 me presentaba. El día 28. Y tú ya le dijiste, ya lo sabía, ¿no? Sí, sí, sí. Recibir correo. Te hermano, es que me saltó la... Vi la notificación ayer. ¿Después hablar contigo? Sí. Ajá. Ya llamé yo a la diputación de Jaén. Cuando hablé contigo, no lo sabías que pensaste, dijiste tu broma o qué pasa. Claro, pues yo le pregunté, digo, no. Digo, ¿a qué fase pasado? ¿De dónde, de qué, no? Claro, claro. Digo, que yo me sentaba aquí. Sí, sí. ¿Contento? Pues sí, la verdad que sí. ¿En tu casa qué te han dicho? Pues mi madre te casas harto de alegría. Loca de contento, ¿no? Sí. Claro, su hijo, después del tiempo que ellas preparándote y con todo esto, el que te seleccionen para algo así es importante. Claro. Ya mi padre y mi madre, venga, estudia, tiérrate en el cuarto a tocar. Pero eso en verdad es... No te distraigas, ¿no? Sí, no, pero es que eso en verdad no es así. Desde mi punto de vista... Claro, porque esto ya no es estudiar, esto ya es sacar tu arte que lleva dentro. Esto es pensar. Según pienses así, a lo mejor tú tienes una obra tuya, ¿no? Por ejemplo, por minera, y le cambias cosas a partir de estos días, añades, quitas, cambias, y después lo grabas y te escuchas y dices, bueno, eso está bien. O cambias otra cosa, ¿no? Voy a grabar otra vez. Desde el mismo móvil. Y te escuchas una vez, otra vez, hasta que digas tú... Eso es. Pero nunca lo tocas así como lo has planeado. Antes me has dicho con quién te gustaría tocar. ¿Dónde te gustaría tocar? ¿Dónde me gustaría tocar? En Jerez. ¿En Jerez? ¿Sí? Sí. Con el flamenco, ¿no? Sí. Allí, aparte de que allí hay guitarritas que son de los que más me gustan. Ajá. Pues... Quiero que me vean... ¿Y algún festival importante? ¿Un festival importante? Sí. ¿Las minas, por ejemplo? También. Pero entre otros, el festival que hacen en Jerez, también, muy bueno. ¿Todo tuyo es para Jerez? Sí, Jerez. Pero también en Córdoba, en la Noche Blanca, allí también me gustaría... Porque ese es un no, por no decirte, el más grande de los festivales. Muy bien. Miguel, gracias por venir. Nada. ¿Terminamos con qué? Pues... Por estar lo mismo. No vale. Venga. Y gracias a vosotros también por venir con él a acompañarlo. De nada. 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 ¡Gracias! Miguel Repollo, de Villacarrillo, con mucho arte, suerte en el concurso. Gracias.